En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos invita a caminar en la fe, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a sus discípulos, Es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca sete veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo, Me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, Aumentanos la fe. Él respondió, Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeron a esa morena que está ahí, Arráncate de raíz y pláncate en el mar. Ella les obedecería. Al igual que los discípulos, le pedimos al Señor, desde el comienzo de este mes de María, Aumentanos la fe, para poder actuar al modo de Jesús, para poder nosotros también, estar siempre disponibles, sobre todo para corregir a los hermanos, sobre todo para regalarles la misericordia del perdón, sobre todo para evitar que con nuestra conducta, dice Jesús, podamos ser piedra de tropiezo y motivo de escándalo para los más pequeños. Que al modo de María, desde el comienzo de este mes bendito, nosotros también podamos crecer en la fe, para confiar siempre en Aquel que todo lo puede, y que por medio de María, nos da un camino sencillo, pero tan cercano de cómo caminar en la fe. Señor, por medio de María, Aumentanos la fe. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que al comenzar este mes de María, les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!